El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón Quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué Porque tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo entre los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta lo que sentía por ti Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Oye, oye Dime si algún día chica yo te fallé No metí mis errores pero jamás te fui un fiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar En las cosas tan bonitas que entre nosotros pudo pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro si algún día yo me vuelvo a enamorar Aseguraré que tenga tu forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos se acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Entre el odio, el rencor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron feliz Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a quererte cerca de mí Por amor, amor, sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí